Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez les voy a mostrar las 3 páginas más mamadísimas de todo Google, bueno vamos a ello. La primera página es Windows96.com, se trata de un simulador de una PC del año 1996 y puedes hacer volgueces. A eso se le llama estrategia. Esos bastardos me mintieron. Y por último un manose que vergas que se trata de ver que tan rápido es tu cerebro grasoso que no sabe lo que es uno más uno. Bueno chicos gracias por ver el vídeo eso fue todo por hoy hasta la próxima.